¡Pero! ¡Revoltosa! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Estás guapísima! ¡Tú también! ¡Entra, entra! ¡Que tengo una super noticia que darte! ¡Y yo tengo un secretito que no puedo esperar ni un segundo para contarte! ¡Primita! Bueno, primero los invitados. ¿Qué es eso tan importante que me quieres decir? ¡Revoltosa! ¡Estoy enamorada! ¿Sí? ¡Cuenta, cuenta! ¿Quién es el afortunado? Es un chico que acabo de conocer y creo que está chifladito por mí. ¿Y cómo es? Es muy guapo y simpaticísimo. Tiene el pelo rubio, lleva gafas... Tal vez le conozcas porque trabaja en una tienda que está muy cerquita de aquí. Mira, te voy a enseñar un selfie que nos acabamos de hacer. ¡No! ¿Lo conoces? ¡Se llama Pedro! ¡Sí! ¡Es el de la quesería! ¡Yo lo llamo Peter Pan con queso! ¡Entré en su tienda a comprar un queso! ¡Y pum, 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 pum! ¡Amor a primera vista! ¡Oh! ¡He quedado con él en el parque dentro de un ratito! ¡Qué nervios! ¡Por cierto! ¡¿Qué es eso tan maravilloso que me tienes que decir?! ¡Yo! ¡Oh! ¡Que me he pintado las uñas de los pies! ¡Pero si llevas zapatillas! ¡Ya! ¡Es que hace un poquito de frío! ¡Oye, revoltosa! ¡Y tú qué sabes de ese Peter! ¡Que no le gustan nada los chistes malos! ¡Que detesta el perfume caro francés! ¡Que le gustan todo tipo de quesos! ¡Belicioso! ¡El asco y la alergia que me dan a mí! ¡Uuuh! Bueno, le gustan todos menos los quesitos en porciones. ¡Esos no los puede ni ver! ¡Que le encanta leer y le aburre ver la tele! ¡A que no sabéis cuál es su libro favorito! ¡Vais a alucinar! ¡Peter Pan! ¡Como a mi padre! ¡Que le encanta el rock! ¡Y no le gusta nada, nada el reggaetón! ¡Y tampoco sabe bailar! ¡Y menos aún sevillana! ¡Y tú qué sabes de ese Peter! ¡Uf! ¡Mogollón de cosas! ¡Es que somos amigos! ¡Sí! ¡Cuenta, cuenta! ¡Tú que le conoces tan bien! ¡Cuéntame qué puedo hacer para que se enamore aún más de mí! ¡Pues cuéntale chistes! ¡Le gustan sobre todo los malos! ¡A mí también! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡El perfume francés del Caro le encanta! ¡Como a mí! ¡Me voy a echar un poquito más! ¡Uy! ¡Eso es muy poco! ¡Pásamelo! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡Y llévale unos quesitos para merendar! ¡Que le encantan! ¡Vale! ¡Compraré una caja por el camino! ¡También sé que no le gusta nada, nada leer! ¡Él es más de ver la tele! ¡Le gustan todas las pelis! ¡Menos las de Peter Pan! ¡Revoltosa! ¡A mí me pasa lo mismo! ¡Sin duda alguna es mi media naranja! ¡Ah! ¡Y detesta al rock! ¡A él le gusta el reggaetón! ¡Y no veas lo bien que baila flamenco! ¡Increíble! ¡Es igualito, igualito que yo! ¡Salgo corriendo! ¡Salgo corriendo! ¡Que ya deben estar esperándome! ¡Adiós, prima! ¡Y viva el amor! ¡Adiós, revoltosa! ¡Y viva el amor! ¡Hola, Vera! ¡Escucha, Monín! ¡Le dice un niño a su madre! ¡Mamá, mamá! ¡En el colegio me llaman Instagram! ¿Y tú qué les haces? ¡Darles a me gusta! ¡Ah, sí! ¡Muy gracioso! ¿Te gusta? ¡Es perfume caro francés! ¡Tiene a los ojos que abre la boca! ¡Que tengo una cosita para ti! ¡Está rico, ¿verdad? ¡Que sé que te encantan los quesitos! ¡Toma! ¡Te he traído un regalo! ¡Pero qué bromista eres! ¡Con lo rollo que sé! ¡Y más aún, al petardo de Peter Pan! ¡Toma! ¡Sujeta el móvil y dale al play cuando yo te diga! ¡Ya! ¡Me tengo que ir! ¡Mañana a las seis de aquí! ¡Que vamos a bailar flamenco todas las tardes! ¡Adiós, Monín! ¡Revoltoso! ¡Me siento fatal por lo que he hecho! ¡Yo nunca miento! ¡Pero es que me he puesto celosa! ¿Y si voy a buscarles y les cuento toda, toda la verdad? ¡Qué lío! ¡Ahí está Peter Pan con queso! ¡Vera se ha debido de ir ya! ¡Vamos al lío! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás bien? Es que me quería disculpar por lo de mi primavera Creo que me he enamorado ¿De mí? ¡De verdad! ¡Hey! Creo que me suena tu cara ¿Nos conocemos de algo? ¡Claro! ¡Acabas de decirme que estás enamorado de mí! ¿Yo? ¡Uy! ¡Perdón! ¡Me refería a Vera! ¡Mi bella Vera! ¡Mi flor! ¡Mi quesito roquefón! ¡Oh no! ¡Mi primavera está ahí con él! ¡Me parecen muy enamorados! ¡Tengo el corazón roto en mil cachitos revoltosos! ¡Oh no! ¡Me voy a casa! ¡Se los tengo que contar a Carla para que me den muchos ánimos! ¡Chao! No te preocupes revoltosa Seguro que tarde o temprano Peter Pan con queso se enamorará de ti ¿Tú crees? Sí ¿Sabes? El otro día mi madre me contó lo que hizo para enamorar a mi padre Pero mejor olvido lo que te acabo de decir ¿Un truco de amor? Sí, más o menos Pero no creo que fuera a funcionar contigo ¿No? ¿Por qué? Cuenta, cuenta Tal vez sí que me sirva Olvidarlo revoltoso No merece la pena Por fin, Carla Dime qué hizo tu madre para enamorar a tu padre Por fin, por fin Vale, sí, te lo digo Me dijo que para que alguien se enamore de ti Lo mejor es darle celos ¿Celos? Sí Celos Mi madre se presentó delante de mi padre con un novio que se sacó Y el novio ese le dijo a mi padre Mira, tengo la novia más guapa de todo el barrio ¿Sí? Cuenta, cuenta Entonces mi padre se puso tan celoso Que no paró hasta conseguir que mi madre fuese su novia ¡Guau! ¡Qué historia de amor tan fea! Sí, la verdad que no parece muy romántica Pero funcionó Lo que pasa es que yo no tengo un novio con el que darle celos A no ser que... ¡Ya lo veo! ¡Acércate, acércate! Y tengo un plan súper genial ¿Qué te parece? ¿Crees que funcionará? No sé, no sé Dos horas después Parecen muy enamorados ¿A quién quiere mucho tu veraverita? Mira, Carla, mejor nos vamos No soporto el olor al queso Menos mal que te he traído estas pinzas ¿Y a quién quiere mucho mi Peter, Petercita? ¡Uy, perdonad! Nos habíamos visto entrar ¡Hola, prima revoltosa! Hola, muy buenas tardes ¡Ah! ¡Revoltosa repuñeta! Tu prima me ha hablado muchísimo de ti Decía que nos conocíamos Pero no caía Ahora que te veo Sí que me suena tu cara Re... Recoletas No repuñetas Sí, sí, perdona Que me he liado un poco Recoletas Eso Remoñosas recoletas ¡Revoltosa! ¿Y ese señor tan bajito quién es? Me llamo Jaime Y soy el novio de Revoltosa Pues tienes cara de llamarte Jaimito Porque eres chiquitito Vera, te has vuelto loca ¿No ves que puedes ofenderle? Pero Peter Si no he dicho nada malo Solo que es chiquitito Y que conste que a mí la gente bajita me cae fenomenal ¡Me encantan los bitufos, los lomos y los 10 de la mitad! Y la gente alta, altísima También me gusta Menos los ogros y gigantes de un solo ojo Que son feos, feos Pues a mí quien más me gusta del mundo es Revoltosa Es la más guapa y también la más inteligente de todo el barrio Y además hace unos bocadillos de queso que son una delicia Pero si la pobre está alérgica al queso Fíjate que tiene que ponerse una pinza en la nariz Para entrar aquí Oh, qué va Si eso es uno de esos perses de moda que llevan los más guays de Nueva York ¡Ah! ¡Peter! ¡Yo quiero uno de esos! ¡Me haces un regalito de amor! No te preocupes, primavera Que Revoltosa es tan generosa Que seguro que te lo regala ¿Verdad, Corazoncito? ¿Verdad, Corazoncito? ¡Ay, qué hilo! ¡Estoy guapa, Peter! ¡Parece que acaba de venir de la New Year Fashion Week! Pues hablando de moda Revoltosa es una gran modelo Conocida internacionalmente Le han hecho fotos los fotógrafos más famosos Y ha desfilado en los pases de modelo más importantes del mundo mundial ¡Uy, remontosa! ¡Eso no me lo habías contado! ¡Con lo divertido que parece! También colabora con muchas ONGs Con la de salvar a los animales La de felicidad a los abuelitos pobres O la de los huerfanitos sin hogar Entre muchísimas más Sabe hablar francés, inglés, alemán, chino, japonés y latín Es muy deportista y baila genial Y su voz... ¡Oh, qué voz tan angelical! Escuchad, escuchad, que me encanta ¡Me encantan las canciones! ¡Sobre todo mi amor! Nunca llegué a imaginar Que viajar a la luna sería real Lo pones todo al revés Cuando besas mi frente Y descubro por qué ¡Qué romántico! ¡Qué maravilla! Esta revoltosa es la mejor de las mejores La number one y la tú también Como dirían en mi pueblo Es la leche del cordero parrillero Es una ninfa Una diosa ¡Una! ¡El bigote! ¡Qué susto! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Yo a ti te conozco! ¡Eres una de las hijas de la vecina de arriba de mi prima! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Ops! ¡Eso es una de tus bromitas para este canal tuyo de YouTube! ¿Tú quieres que se rían de mí y de Peter todos tus revoltosos? ¿A que sí? ¡No! ¡Muy mal, revoltosa! ¡Esas cosas no se hacen! ¡Ya no somos primas nunca más! ¡Fuera de aquí inmediatamente! ¡Vera! ¡Estás pasando un poco! ¡Hay que saber reírse de uno mismo! ¡Pues de mí no se ríe nadie! ¡Vera, perdona! ¡Tenías razón! ¡Eso no es un piercing! ¡Es una pinza para la ropa! ¡Fuera las dos de aquí inmediatamente! ¡No te vayas, revoltosa! ¡Vera! ¡Te has pasado mucho! ¡Le has hecho llorar a la pobre! ¡Tú te callas, Donnie! ¡Eh! 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 ¡Oh, no! ¡Eh! 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 ¡Oh, no! Como ya sabéis, mi primavera está saliendo con el chico que me gusta! Y me da muchísima rabia que nos hayamos peleado por eso Mirad, le he comprado este regalo sorpresa Le he escrito un whatsapp invitándola a merendar para dárselo Pero no me ha contestado ¿Creéis que vendrá? ¡Ojalá sea ella! Revoltosos, no os mováis de ahí que ahora mismo vuelvo ¡Hola primavera! ¡Qué alegría que hayas venido! ¡Hola revoltosa! Siento mucho que nos hayamos enfadado ¡Lo mismo digo! ¡Perdona por haberte gritado! Yo también te pido disculpas Pero pasa, pasa, no te quedes ahí en la puerta Revoltosa, estoy muy triste Pites ya no me habla porque le llamé tontín ¿Tú me podrías ayudar para que volvamos a ser novios? Yo... es que... Revoltosos, ¿qué hago? Yo también estoy locamente enamorada de él Pero no se lo puedo confesar a mi prima Creo que debería ayudarla, para eso es mi mejor amiga ¡Claro, Vera! Cuenta conmigo ¿Qué podría hacer para que me perdonara? Pues no sé ¡Ya lo tengo! Ve a su tienda y le pides perdón Eso me da mucho corte, revoltosa ¿Y si no quiere verme? Pues le escribes una nota y listo ¡Vale, vale! ¡Qué idea tan buena, revoltosa! Voy a por papel ¡Toma! ¿Qué le pongo? Pues no lo sé Dile que lo sientes y que te mande un besito ¡Sí, sí! ¡Eso es perfecto! ¡Lo siento! ¡Mándame un besito! ¡Sí, me perdonas! ¡Ya está, revoltosa! ¡Llévasela! No, 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 no Yo no puedo Es que me da mucha vergüenza ¡Ya sé! Se la daré a Carla para que se la lleve ¡Genial, revoltosa! Y dile a Carla que siento lo que pasó en la quesería ¿Crees que estarás parada conmigo? ¡Qué va! Carla es una niña estupenda Subo a su casa a darle la nota Tardo un segundo ¡Carla! ¿Quién ha llamado? Era revoltosa ¿Y qué quería? Me ha pedido que le lleve esto a Peter Pan con queso ¿Y qué es lo que pone? Pues no sé ¡Trae, trae! ¡Déjame verlo! Mamá, no seas cotilla ¿Cotilla yo? A mí no me importa lo que escriba la revoltosa esa Es una carta de su primavera ¡Ah! ¿Y qué es lo que dice? Son cosas privadas que a nosotras no nos importan Bueno, me voy a la tienda de quesos Espera, Carla, que me voy contigo Que tengo que devolver un queso Que me ha vendido podrío Y sinvergüenza ese Vale, mamá Oiga usted, joven Que a mí no me tima nadie ¿Un timo? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Sí, sí, usted No me mire como si no hubiera pasado nada ¡Mira! ¿Qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa? Necesita doble gaza Ese queso está súper caducado ¡Mire, mire! Yo lo veo con muy buena pinta Pero será posible ¿No ve que está pocho? Pero señora Esta clase de queso es así Se llama roquefón Y es una delicia Sobre todo Untado con un buen pan Delicioso ¡Déjese de excusa rara! Este queso está lleno de moho ¡Es comestible! ¡Un placer para el paladar! ¡Ni una pamplina más! ¡Me lo cambias por otro queso que esté bueno! ¡Y rapidito! Sí, sí Como quiera Mire, le voy a regalar uno Que le va a encantar Pero sin moho ¡Claro, claro! ¡Sin moho! Gracias por acompañarme, revoltosa Ya no puedo esperar ni un minuto más Y saber si pides me ha perdonado ¡Me voy, huertevera! ¡Hasta luego! Este queso es una delicia Tiene varios premios internacionales ¡Tome! ¡Para usted! A ver Que yo ya no me fío ¡Un regalo de la casa! Lo siento Mándame un besito si me perdonas ¿Qué? ¡Oh, no! Oiga, joven Que yo soy una mujer casada ¿Qué pretende? ¿Ligar conmigo? Como se entere mi marido ¡Se va a liar a una muy gorda! El pobre es camionero Y está siempre por ahí trabajando Y usted aprovechando Que está de viaje ¡Sinvergüenza! ¡Esto es lo que es usted! ¡Un sinvergüenza! ¡No, no! ¡Disculpe yo! ¿Vera? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Lo he visto! ¿El qué has visto? ¡Todo! ¡Lo he visto todo! ¿A qué te refieres? ¡No disimules, Pipe! ¡He visto cómo querías ligar con esa señora! ¡Pero os habéis vuelto todas locas! ¡Loca de amor era lo que yo estaba por ti! ¡Pero ya veo! ¡Mandando besitos a todos tus clientes! ¡Esa mujer tiene razón! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Adiós! ¡Pero verá! ¡Venita! ¡Que no es lo que parece! ¡Que has pillado a Peter Pan con queso! ¡Intentando ligar con otra! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Tal cual revoltosa! ¡Y el muy cara dura! ¡Negándolo todo! ¡Y eso que lo he visto con estos ojitos! ¡Qué fuerte! ¡Pues más fuerte! ¡Si te digo a quién le mandaba besitos! ¿La conozco? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién? ¡No entiendo! ¿Quién verá? ¿No te referirás a... ¡Sí! ¡Revoltosa! ¡A tu vecina de arriba! ¡Oh no! Dos horas después... ¡Ahora me toca a mí! Dos horas después... ¡Vera, ¿sabes? Creo que nos merecemos una tarde súper divertida. Casi se me olvida que tenía un regalito para ti. ¡Toma! ¿Y esto qué es? ¡Un detallito para celebrar que volvemos a ser mejores amigas! ¡Cómo mola! ¡Slime magnético! ¿Quieres abrirlo ahora y jugar con él? ¡Claro que sí, primita! ¡Moda! ¡Adiós! 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 ¡Buenos chicas! Revoltosa, ayer vimos un vídeo que moló un montón. Se te trataba de un reto en el que tenías que decir sí a todo lo que te dijera. ¡Oh! ¡Suena muy divertido! A mí me gusta más el reto de tener que decir siempre la verdad. ¡Yes! ¿Queréis que lo hagamos? Sí, sí, sí. Yo reto a las dos a tener que contestar que sí 24 horas. ¡Ups! ¿Os atrevéis? ¡Sí, qué guay! Y a ti, Revoltosa, te retamos a que digas siempre la verdad durante un día entero. ¡Reto aceptado! Por cierto, chicas, me ha dicho vuestra madre que habéis estado guardando en unos botecitos todos los mocos que os habéis sacado durante un año entero para hacer un slime gigante. ¿Es verdad? Sí. ¿Y lo habéis probado para ver si está más sagadito? ¡Qué rico! ¡Sí! ¿Y tú, Revoltosa, te has besado alguna vez con algún chico? Sí. ¿Con Peter Pan con queso? ¡No! ¡Ojalá! Oye, ¿Petre y tu primavera siguen siendo novios? No lo sé. Están enfadados, pero no han cortado. ¿Entonces con quién te besaste? ¡Dínoslo, dínoslo! Con un novio que tenía. Se llamaba Hércules. ¿Y era guapo? Sí, muy guapo. Pero corté con él porque era un presumido. Cuéntanos más cositas sobre ese traer Hércules. Era rubio y moreno. Estaba acá atrás. ¿Te gustó el beso? ¿Te pusiste nerviosa? ¿No tendría algún hermano pequeño igual de guapetón pero de nuestra edad? Moreno, sí, 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 no. Y como tengo que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, os diré que me da vergüenza hablar de él. Así que ya no quiero hablar más del tema. Chicas, ¿os apetece darle un masajito a vuestra madre en los pies? ¡Masajito! Sí. Y aquí es una idea genial si luego le pedís que os prepare uno de sus asquerosetes batidos de albóndiga. Sí. Oye, este reto, pero vamos a superarlo seguro, revoltosa. Anda, Marina, vámonos a casa. Espero que mamá se haya lavado los pies. Hasta luego, chicas. ¡Os quiero un montón! ¿Tus horas después? ¿Sí? ¡Hola, revoltosa! ¡Soy yo, tu primavera! ¡Hola, guapi! ¿Todo qué? ¡Sí! Es que le quiero hacer un regalo a Peter para que ya no esté enfadado conmigo. Y quería preguntarte si lo que le voy a regalar te parece bien. ¿Y qué le quieres regalar? Le quiero llevar a un sitio de tatuajes de sorpresa y que se ponga P, corazón, V, Peter ama a vera. Mola, ¿verdad? Pero, ¿estás loca? Sí, loquita de amor. ¿Te gusta mi idea? Es la peor idea que he escuchado en mi vida. ¿No te parece romántico? Sí, romántico sí que es. ¿A ti no te haría, Ilu, que tu novio se tatuara tu nombre? Sí. Entonces, ¿por qué no te gusta mi idea? Porque estoy enamoradísima de Peter Pan con queso. No sabía que iba a ser tan duro decir la verdad 24 horas seguidas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi primavera otra vez! Como Peter Pan con queso se tatúe vera, me da un patatús. Pero tampoco puedo interponerme entre los dos porque quiero un montón a mi prima. ¿Revoltosa? ¿Revoltosa? Es que estoy súper orgullosa de mis hijas y se lo tenía que contar a alguien. Fíjate si son buenas, que me han hecho hasta un masaje en los pies. Malena en el derecho y Carla en el izquierdo. He aprovechado para pedirles que me cortaran las uñas y me han dicho que sí. ¡Puesito! Pero a la pobre Carla le he tenido que poder un poco de betadines. Porque le ha saltado una uña y se le ha clavado el nanaré. ¡Oh, no! Para recompensarla he ido a comprar estas albóndigas. Porque me han pedido que les haga un batidito. ¡Oh, les encanta! Si sobra algo que no creo, te bajo un poquito luego, que estoy de muy buen humor. ¿Que soy guay? ¡No! ¿Cómo? ¿Que no? ¿Que no qué? ¿Que no eres guay? ¡Ah, claro! ¡Que soy súper guay! Tampoco. Bueno, pues súper, súper guay. ¡Menos aún! ¡Revueltosa! ¡Me estás vacilando! ¡Mira que te quedas sin batido de albóndiga! ¡Pues mejor! ¿Acaso no te gusta mi batido especial? ¡No! ¡Está malísimo! Lo que pasa es que tú no tienes ni idea de alta cocina. ¡Que sepa! ¡Que yo veo el MasterChef FC! ¡Tú no tienes un paladar tan exquisito como el mío! ¡Me voy revoltosa! ¡Que seguro que esto es uno de tus truquitos para que te diga mi receta secreta! ¡Pues no te la pienso decir! ¡Pobrecita! ¡Está como una cabra! ¡Hey! ¡Hola, revoltosa! ¡Hola! ¿Cómo que no estás en tu tienda? ¡He cerrado un momento porque tengo una sorpresa que enseñarle a mi vera Perita! ¡Ah, sí! ¡Estoy tan nervioso que me ha entrado hasta hambre! ¡Menos mal que me he traído un poquito de queso para el camino! ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Toma! ¡Es uno de mis quesos favoritos! ¡Te va a encantar! ¡Qué asco! ¡Detesto el queso! ¡Sólo con el olor me pongo enferma! ¡Come, come! ¡Que sé que tú también eres un amante del buen queso! ¡A que está delicioso! ¡No! ¡Revoltosa! ¡Mira que eres bromista! ¡Qué te parece su sabor extra fuerte de cabra! ¡Está malísimo! ¡Venga! ¡Dime la verdad! ¡Repugnante! ¡Mira que eres bromista, revoltosa! ¡Te voy a enseñar la sorpresa que tengo guardada para mi vera Perita! ¡Es que estamos peleados y quiero que volvamos a ser novios! ¡Pero mira que es rara la chica esta! ¡Pero mira que rara la chica esta! ¡Con lo que me ha costado escribírmelo! ¡Mejor me lo borro y le llevo otra cosa! ¡Ya sé! ¡Un queso en forma de corazón! ¡Le va a encantar! Peter cariño, ¿tú cuánto me quieres? ¡Mucho! De hecho, te he preparado esta crema delicatessen de queso que te vas a chupar los dedos. ¡Sí, mucho! ¡Pero cuánto de mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Es que el amor no se puede medir! ¡Eso es mentira! ¡Además, se me ha ocurrido una idea genial para que demuestres todo el amor que sientas por mí! ¡Es muy sencillo y quiero saber lo que me quieres! ¿No será que no estás tan enamorado de mí como dices? ¡Enamoradísimo! Pues entonces, para demostrármelo, tienes que superar un reto y decirme a todo que sí durante un día. ¿Te atreves? ¡Sí, sí! ¡Claro, Vera! Ya verás lo loquito de amor que estoy por ti. ¡Genial, Peter! ¡Ya te has ganado un punto de love por dejarte poner a prueba! ¡Es que ya te he dicho que te quiero mucho, mucho, mucho! ¡Toma! ¡Tienes que llevarlo puesto durante toda la prueba! ¡Aquí en la tienda es muy bonito! ¡Así serás mi unicornio del amor! ¡Sí, sí, claro! ¡Me lo pongo! ¡Como mola! ¡Quiero que me hagas un baile de reggaetón! ¡¿Quién yo?! ¡Pero si sabes que no sé bailar y que no me gusta nada el reggaetón! ¡El reggaetón es muy sexy! ¡Baila! ¡Sí, sí! ¡Cómo no! ¡Muy bien, Peter! ¡Otro puntito de love para ti! ¡Hola, papi! ¡Hola, hija! Necesito que vengas urgente a casa para ayudarme a una cosita ¿Estás bien? Bueno, es que estaba jugando con un muelle y ahora me he quedado atrapado y no puedo salir ¡Papi, ahora mismo voy! ¡Pete, me tengo que marchar! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué lloras? ¡Adiós! ¡Es urgente! ¡Pobre papayito! ¡Adiós! ¡Ja! ¡Esto es un truco para medir lo enamorado que estoy de ella! ¡Pues no voy a caer en la trampa! ¡Voy a seguir diciendo que sí el resto del día! ¡Seguro que está escondida por ahí espiándome! ¡Oh, no! ¡Josua! ¡Hola, tío Peter! ¡Hola, sobrino guapo! ¿Qué? ¿Vienes de parte de Vera? ¿Verdad? ¡No! Es que mi madre se ha alfado un montón conmigo y me ha castigado a venir contigo a ayudarte en la tienda ¿Qué has hecho esta vez? ¡Nada! Solo estaba jugando a los ovnis y he tirado por la ventana unos platos para ver cómo volaban ¿Por la ventana? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Es muy divertido! Además, esos platos estaban muy viejos y ya no se utilizaban Eran de la abuela, de su abuela, de su abuela Esos platos eran un recuerdo familiar Muy antiguo y valioso ¡Menuda chorrada! Por cierto, me das algo de dinerillo Es que quiero ahorrar para comprarme un traje de Batman ¡Sí! ¿Y no tendrás algún billete? ¡Toma! ¿Me das otro? ¡Sí! ¿Otro? ¡Sí! ¿Y todos los demás? ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Qué guay! Con toda esta pasta voy a poder comprarme hasta el Batmóvil Me dejas ir a comprármelo, ¿verdad, tío? ¡Sí! Espero haberme ganado por lo menos cinco puntitos de love Seguro que Vera está espiándome por el escaparate para evaluar mi amor O incluso puede que se trae detrás de esos quesos Niña, salgo para comprar un poquito de queso que os voy a hacer una pizza de caracoles con conejos Que os vais a chupar los dedos Invención mía ¡Chao! ¡Chao! Menos mal que seguro que se le quema la pizza y terminamos llenando, como siempre, una lata de atún La última pizza que intento hacer fue esa congelada precocinada que metió al horno con la caja de plástico y todo ¿Y si la acompañamos ahora que ese día va a sacar información a Peter Pan con queso sobre si le gusta a Revoltosa? Es mejor no entrometernos Es no sin entrometernos, es ayudar a nuestra mejor amiga Y pienso preguntarle de una vez por todas si está enamorado de Revoltosa ¡Chao! ¡Un cliente! Esa mujer y mi vera Merita se conocen Seguro que le ha mandado a ella para ponerme a prueba Buenos días, ¿en qué puedo servirle? Me da unos cramillos de queso para pizza Del que esté de oferta Por cierto, ¿se puede saber por qué lleva ese capirote tan ridículo en la cabeza? Ya sabe Una prueba de amor Una prueba ¿Pero qué está usted? ¿Intentando comprar mi amor con un queso? ¡Sí! ¿Es usted un sinvergüenza? ¡Sí! Pues se le va a caer el pelo Y el cuernecillo ese también Que se lo pienso contar todo a mi marido En cuanto llegue de su viaje con su camión Pero que se ha creído Que yo posee la novia de cualquiera ¡Sí! ¿Cómo? ¡Me está usted insultando! ¡En mi propia cara! ¡Sí! ¡Y el queso me lo llevo! ¡Sí! Por cierto ¿No tendrá otro regalito para mí? ¡Sí! Pues me pone un queso de esos De los caros carísimos Que valen más que un viaje a las Islas Canarias ¡Sí! ¡Qué ilusión! ¡Eso de estar tan buena! Debe ser que tengo una sonrisa irresistible ¿Verdad? ¡Sí! ¡Adiós Rubito! ¡Uf! ¡Este reto me está resultando duro, durísimo! ¡Oh! Menos mal Que me estoy ganando Todos los puntos de love Peter, a gusto de mi madre Me ha dicho que iba a venir aquí A comprar queso ¡Sí! ¡Eh! Seguro que vienes por lo de mi enamoramiento ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Ya ves Soy un crack Entonces, ¿estás enamorado de ella o no? Pues claro Estoy loquito de amor ¿De verdad? ¡Sí! Anda Ve a decírselo inmediatamente Y que venga ya Que no hace falta que me espíe por el escaparate ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¿Sí? ¡Revoltosa! Ven corriendo a la quesería Peter Pan con queso me acaba de confesar Que está súper enamorado de ti Y que vengas inmediatamente ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por cierto Te has pillado Sabía que cada vez que pasabas por su tienda Le mirabas por el escaparate Pero ahora puedes entrar y dar un beso bien gordo ¡Sí! ¡Voy! Ahora entra la prima de mi amorcito No sé cómo Vera Ha podido pensar Que no me iba a dar cuenta de su plan Para cuantificar cuánto la quiero ¿Es verdad? Eso que me ha dicho Malena ¿Sí? ¿Y qué pasa con mi primavera? Se ha ido llorando a su casa Entonces ¿Estás enamorado? Enamoradito hasta los huesos Lo prometo ¡Ay! ¡Que me da algo! ¡Ay! ¡Que me da algo! Bésame Peter Y cumple con tu promesa Pues si te tengo que besar Para demostrar mi amor Yo te beso Sé que antes de besarla Aparece Vera Para darme la enhorabuena Por haber superado Todas las pruebas Y haber ganado Todos los puntos Habidos Y por haber ¿Pero qué es esto? ¡Ajá! ¡Lo sabía! Sabía que estabas escondida Detrás de los quesos esos ¿Verdad? ¿Sabías que estaba ahí? Pues claro Si no soy tonto ¡Uy! ¿Qué? ¿Has visto lo mucho que te quiero? Espero que te hinches a comer queso Y te dé una indigestión ¡Sí! Empiezo a no entender Nada de nada Pero si tengo que demostrar mi amor Comiendo queso Pues yo me infla queso Y ya está ¿Con el que me gusta a mí el queso? Dos horas después ¡Vera! ¡Sala de tu escondite! ¡Que me he comido media tienda! ¡Tengo una indigestión de caballo! ¡Vera! Creo que le he cogido manía al queso ¡Qué casualidad! ¡Es mi prima! ¡Hola Vera! ¡Rebaltosa! ¡Menuda notición que te voy a dar! ¡Vas a alucinar! ¿Qué ha pasado? ¡Algo de mucho amor! ¡No te habrá pedido Peter Pan con queso que te cases con él, ¿verdad? ¡No! ¡Es algo muy especial! ¿Algo muy especial? ¡He conocido a un chico! ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Y? ¡Rebaltosa! ¡Se llama Ramoncito! ¡Está buenísimo! ¡Y me ha pedido salir! ¡Pero le habrás dicho que ya tienes novio, ¿verdad? ¡Pues claro que no! ¡Como que claro que no! ¡Si estás saliendo con Peter! ¡Pero no tienen por qué enterarse, revoltosa! ¿Intentas decirme que vas a salir con dos chicos a la vez sin que se enteren? ¿Y por qué no? ¡Los dos son tan monos! ¡Pero yo creía que estaba súper enamorada de Peter! ¡Y lo estoy! ¡Pero también estoy súper enamorada de Ramoncito! ¡Están cachas! ¡Podría ser modelo! ¡Pues yo eso no lo veo bien! ¡No se puede jugar con los sentimientos de los demás! ¡Siempre hay que ir con la verdad por delante! ¡Si Peter se entera, le vas a romper el corazón! ¡Claro! ¡Para eso te llamo! ¿Para que no se le rompa el corazón? ¡Ramon, necesito que me ayudes a que no se enteren! ¿Yo? ¡Si tú! ¡Por eso eres my best friend forever! ¡Pero es que es así de sencillo! Esta tarde he quedado con Ramoncito ¡Pero también había quedado con Peter! ¡Le he tenido que decir que me he puesto malita de la tripita! ¡Pero ya sabes cómo es Peter! ¡Se ha preocupado muchísimo! ¡Y quiere venir a verme, traerme flores y cuidar de mí! Pero le he dicho que lo que tengo es súper contagioso y que no quiero que se ponga malito por mi culpa ¡Oh no! Creo que le he medio convencido ¡Pero no me río! ¡Pero yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? ¡Mucho, primita! ¡Tienes que hacer mucho! ¡Quiero que vayas a su tienda para entretenerle y vigilarle! ¡Para que no venga a mi casa! ¡Pero, revoltosa! ¡Te tengo que dejar que he quedado en una hora y estoy sin arreglar! ¡Eres la mejor! ¡Confío en ti, revoltosa! ¡No me falles! ¡Eres la única persona en la que puedo confiar! ¡Pero, Vera! ¡Vera! ¡Oops! ¡Me ha colgado! ¡No! ¡No! Una hora después... ¡Revultosos! ¿Qué hago? ¡Es horrible que mi primavera no le diga la verdad a Peter! ¿Debería hacerlo yo? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mi primavera confía plenamente en mí! ¡No puedo traicionarla! ¡En menudo lío que me ha metido! Tengo que ser fuerte y mantenerme bien calladita ¡Revultosos! ¡Deseadme suerte! ¡Mucha, mucha, 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 mucha suerte! ¡Porque la voy a necesitar! ¡Vamos al lío! ¡Hola, revoltosa! ¿Sabes algo de mi mera verita? ¡Sigue mala de la tripita! ¡Lo que me faltaba! ¡Estoy tan nerviosa que no me salen las palabras! ¡Está muy pocha! ¡Pobrecita! ¿Sabes qué? ¡Que ahora mismo me voy a visitarla! ¡No! ¡Eso es! ¿Qué le digo? ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Tan grave está! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡No sé qué inventarme! ¡Que le duele tanto la tripa que la pobre se tira muchos pedos y la casa huele fatal, fatal! ¡Pobre Vera! ¡Pero ha sido lo primero que me ha venido a la cabeza! ¡Seguro que a mí sus nobles gases me huelen a flores silvestres! ¡Que va! ¡Menudo tocillo a pedo reta! ¡Si el amor es ciego, la nariz también lo es! ¡Revoltosa, hazme un favor! ¡Quédate cuidando de la tienda hasta que vuelva! ¡Muchas gracias! ¡Pero! ¡Se ha ido! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Tengo que avisar a mi primavera! ¡Oh no! ¡Me he dejado el teléfono en casa! ¡Ramancito! ¿Y tú qué haces para estar tan fuerte y cachas? Yo es que juego mucho al futbolín y a la petanca. Mira, toca, toca. ¡Menuda bola! ¡Ramoncito! ¡Peter! ¡Qué sorpresa! ¡Hacía que no nos veíamos desde el colegio! ¡Estás igual que siempre! ¡No has cambiado nada! Sí, es que me he quedado así de bajito. ¡Pero menudos músculos que te han salido! Pero si son de mentira, mira, 100% fake. Pero es que he quedado con una chica y quería fardar un poco. ¡Así que tienes novia, bribón! Sí, una pedazo, tía. De las de alucinar. Estaba aquí hace un segundo, pero se ha tenido que ir. ¡Yo también tengo novia! Pero la pobre es una pedorra y tiene la casa atufada. ¡Vera! ¡Ya no soy ninguna pedorra! ¿Os conocéis? Perdón, Ramoncito. ¡Te presento a mi novia, Vera! ¿A tu novia? ¡Sí, sí, la de los pedos! ¡Estás bien, amorcito! ¡Ni amorcito ni martillas fritas! ¡A mí nadie me llama pedorra! ¡Pero, Vera, no te enfades! ¡No hay por qué avergonzarse si uno no puede parar de tirarse pedos! ¡Y tú, sal de mi vida inmediatamente, canijo mentiroso, que ni estás cachos ni nada y nada! Yo no soy ningún canijo, solo soy un poco bajito. Y además, si no estoy cachos es porque no quiero, que hacer deporte cansa mucho y sudar no me gusta. ¡Adiós! ¡Pues yo también me voy! ¿Por qué se habrá enfadado conmigo mi Vera Verita? ¿Y por qué se ha metido con mi amigo Ramoncito? No entiendo nada de nada. Esto es muy triste. Mejor será que me vuelva a la quesería. Ya estoy aquí revoltosa. Peter, ¿estás bien? No sé cómo Vera ha podido hacer lo que ha hecho. Pobrecito, ha debido descubrir lo del otro novio de mi primavera. Son cosas que pasan. Pero no te preocupes, aunque Vera tenga otro novio, a ti también te quiere muchísimo. ¿Otro novio? Sí, Ramoncito. ¿Me estás intentando decir que Ramoncito también es novio de Vera? Creo que he vuelto a meter la pata y esta vez hasta bien al fondo. Creo que me he portado fatal con Peter. Revolchosa tenía toda la razón. No tenía que haberle mentido. O mejor aún, haber salido con un chico a sus espaldas. Además, Peter es el único chico del que estoy enamorada. Ya lo sé. Ahora mismo voy a ir a contarle toda la verdad. Pedirle perdón y que seamos noviosos la vez. Se me ha roto el corazón, revoltosa. ¿Qué va a ser ahora de mí sin mi Vera, Benita? Peter, tienes que ser fuerte. Seguro que encuentras a alguien. Alguien, alguien que te ama más que a nada en este mundo. Alguien que te haga sonreír y ser el chico más feliz del mundo mundial. ¿Y dónde voy a conseguir a esa chica tan fantástica? Seguro que no está tan lejos como crees. Es más, podría estar muy, pero que muy cerquita de ti. Revoltosa, flipo con lo que te ha pasado. Debes de estar hecha polvo. Sí, menudo lío en el que me he metido. ¿Quién será? Primavera. ¡Eres una traidora, revoltosa! ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? ¡Con lo que yo te quiero! ¡Éramos best friend forever desde que éramos chiquititas! ¿Acaso no significa nada para ti la palabra amistad? Pero Vera, yo no quería. ¡Ni peras, ni peras, limoneras que valgas! Ahora mismo le vas a decir a Peter que todo esto ha sido por tu culpa. Que me convenciste para hacer un reto a ver si era capaz de ligar con otro chico. O si no, le dices que era una broma pesada para uno de tus vídeos. ¡Pero eso es mentira! Yo no quería que engañaras a Peter. Ya, pero por tu culpa me pilló con su amigo. Y bien que intentaste tú aprovecharte para intentar quitármelo. Si llego a llegar un poquito más tarde a la sierra, tuviera alzado un beso con él. No era mi intención. ¡Calla! ¡Que bastante daño nos has hecho ya! Si quieres que volvamos a ser primas y amigas, tienes que arreglar todo esto. Dile que tú eres la única culpable por haberme obligado a hacer broma a mi novio en Challenge. Y además le dices que le quiero con toda mi alma y que es el único chico de mi corazón. ¡Adiós! Lo hemos oído todo. Menudo morro que tiene tu primita. Ya, pero también es verdad que si hubiera conseguido retener a Peter en la tienda, ¡nada de esto hubiera sucedido! ¿Y qué vas a hacer? ¿Decirle todas esas mentiras? ¡Tengo que arreglar todo esto! ¡Pero cómo! Vamos a pensar qué pasaría si le decimos que todo fue por culpa de un reto. ¡Peter! ¡Todo esto ha sido un malentendido! ¡Tú eres el único amor de mi primavera! La llamé cobarde y la convencí para que hiciera el reto de ligar con otro y te gastara una broma. ¿Cómo? Que en verdad no estaba engañándote con otro. Que la culpa fue mía por convencerla que hiciera el reto ese. ¡Eso es horrible, revoltosa! ¿Cómo has podido hacer esto? ¡Solo a una mente perversa se le ocurre manipular a un inocente para hacer un reto tan malvado y cruel! ¡No se puede jugar con los sentimientos de las personas! ¡Y ahora, revoltosa, sal de mi tienda y no vuelvas jamás de los jamases! ¡Dios, para siempre! ¡Oh no, chica! ¡Eso sería lo peor que me pudiera pasar en la vida! ¡Solo con pensarlo me da un patatús! Pero no creo que pasara eso. Sería demasiado injusto y Peter no es así. ¿Tú crees? Tal vez. ¡Pues eso! ¡Que todo fue un malentendido! ¡Oh, revoltosa! ¡Gracias por decírmelo! ¡Me has hecho el hombre más feliz del mundo mundial! ¡Ya decía yo que era imposible que un ángel como mi vera Benita fuera capaz de hacerme eso! ¡Un amor tan fuerte y verdadero como el nuestro es para siempre! ¡Ahora mismo la llamo y le digo que ya sé la verdad! ¿Qué pasó? ¿Sabes qué, revoltosa? ¡Que va a ser el día más romántico y épico de nuestras vidas! ¡Le voy a pedir que se case conmigo! ¡Viva el amor! ¡Uf! Pensar que eso podría pasar me arruga el corazón. ¡Hasta me han entrado ganas de llorar! Tu primavera no se merece casarse con él. Le engañó de verdad con otro. Y aunque sea tu amiga, Peter también lo es. Y no puedes permitir que caiga en sus garras. Yo creo que pasaría todo lo contrario. Lo siento, Peter. Yo soy la culpable de todo esto. ¡Tú no eres la culpable de nada, bella revoltosita! Es más, gracias a lo que has hecho, he podido abrir bien los ojos y escuchar a mi corazón. ¿Y sabes de lo que me he dado cuenta? Que Vera no significa nada para mí. Es una persona superficial y nada interesante. No como tú, revoltosas recoletas. Que eres la persona de la que estoy realmente. Y no, eres el amor de mi vida. Y así será para el resto de nuestras vidas. Eso sería lo más maravilloso del mundo mundial. ¡El universo universal! ¡El infinito y más allá! ¿De verdad que creéis que podría pasar eso? Yo creo que sí. No entiendo cómo todavía Peter no te ha pedido salir. Tú y él sois la pareja perfecta. Estáis hechos el uno para el otro. ¿Sabéis qué? Que ahora mismo me voy a hablar con él a su tienda. ¡Todo sea por el amor verdadero! ¡No he estado tan nerviosa en toda mi vida! ¡Pero todo esto lo voy a arreglar ahora mismo! ¡Desistiré toda la suerte del mundo revoltosos! ¡Que la voy a necesitar! Vamos a ver. Todo fue una broma. Un reto estúpido que se me ocurrió. Espero que puedas perdonarme. ¡Ah! ¡No te preocupes revoltosa! De hecho, te tengo que dar hasta las gracias. ¿Las gracias? Yo es que creía estar realmente enamorado de Vera. Pero gracias a ti me he dado cuenta de que no era así. ¿Ah, no? ¿Estás enamorado de otra persona? ¡Sí, revoltosa! De la persona más maravillosa y guay que haya conocido en toda mi vida. ¿De verdad? Yo también estoy mega super enamorada del chico más fantástico que hay entre todos los príncipes azules. Entonces sentirás como yo el revoloteo de miles de preciosas mariposillas bailando en el corazón. ¡Sí, sí, Peter! ¡Eso mismo siento yo! ¡Somos afortunados por haber conocido el auténtico amor verdadero! ¡Oh, Peter! ¡Tienes toda la razón del mundo mundial! ¡Fue un amor a primera vista! ¡Un flechazo letal! ¡Y directo al corazón! ¡La conozco desde hace solo dos días! ¡Pero sé que ella es la chica de mi vida! ¡Sí, ya te la presentaré! ¡Seguro que te va a caer genial! ¡Es una chica muy cool y un ser angélica! ¿Qué? ¡Te voy a contar cómo la conocí! Después de lo que pasó ayer por la tarde, que casi mejor ni recordarlo, me sentí el hombre más triste del afán de la tierra. Cerré la tienda y estuve deambulando por ahí, intentando aguantar mis lágrimas de tristeza. Me senté junto a un árbol para aclarar mis ideas y fue entonces cuando se me acercó un ladrón y me dijo ¡Dame todo tu dinero! ¡Entré en pánico! Metí la mano en el bolsillo para sacar la cartera y de repente, como si hubiera salido de la nada, ¡apareció ella para salvarme la vida! No me gustan los ladrones, dijo, y a mí no me gustan las entrometidas, dijo el ladrón. Así que dame tú también todo tu dinero. Por cierto, dijo la mujer misteriosa, se me ha olvidado decirte que soy cinturón diamante de taquondo y oro olímpico en lucha libre karateka. El ladrón, al percatarse de con quién se estaba retando, salió corriendo, huyendo como una gallina. Ella se sentó junto a mí. Nada más alzar la vista y mirar su sonrisa de super heroína, mi corazón estalló de amor. ¡Sí! ¡Era ella! ¡Lo supe en ese mismo instante! Acababa de darme cuenta de que aquella chica era el verdadero amor de mi vida. ¡Gracias! De nada, pitorcito cariñín, ¿me das un besito especial? ¿Todo esto no habrá sido nada más que una terrible pesadilla? ¿Pesa? ¡Wow! ¡La cantidad de trastos que he ido acumulando a lo largo de estos años! ¡La mayoría de ellos son que me los ha enviado mi padre cuando está de viaje por los mares lejanos! Creo que debería guardarlos con más cuidado, porque aunque en la mayoría de ellos el efecto de la magia duraba solo un día, nunca se sabe si todavía pueden tener algún poder o magia residual. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me acuerdo de este ojo! ¡Cómo molaba! Podía ver a través de él todos los pensamientos de las personas. ¡Oh! ¡Este bolígrafo era lo más de lo más! ¡Se convertía en realidad todo lo que dibujaba! ¡Qué pena que se le haya terminado la tinta, Kuyi! ¡Dibujaría ahora mismo una taza de chocolate! ¡¿A que sí?! ¡Oh! ¿Te acuerdas del bote de los polvos mágicos, Kuyi? ¡Gracias a él pudiste hablar durante muchísimo tiempo! ¡Qué divertido fue! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¿Y esto? Kuyi, no me acuerdo para qué era esto. ¿Para qué sería? ¡Oh! ¡Y si lo hago sonar! ¡No! ¡Y si era para algo malo y peligroso! ¡Mejor lo dejo donde estaba! Kuyi, ¿y si lo hago sonar y descubrimos para qué sirve? ¡Con lo curioso que es! ¡Seguro que le encanta la idea! ¡Venga, a la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ay, qué nervios! ¿Qué pasará? ¡Pues no parece que pase nada extraño! ¡Kuyi, seguro que ya no tiene poderes! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Qué cansada estoy! ¡Las tres de la mañana! ¡Se nos ha hecho tardísimo! ¡Vámonos a dormir! ¡Qué sueñaco tan grande tengo! ¡Voy a dormir como un lirón! ¡Oh! ¡Cómo me pican las piernas! ¡Debe haberme picado algún mosquito! Voy a dejar de rascarme, porque ya sabéis, contra más te rascas, más te pica. ¡Oh! ¡Revoltozos! ¿Qué tal habéis descansado? ¡Yo he dormido como una marmota! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me ha salido un codo de sirena! ¡Esto ha debido a ser el silbato que toqué ayer! ¡Ya lo recuerdo! ¡Ya lo recuerdo! ¡Valena y Carla estuvieron 24 horas con cola de sirena! ¡Kuyi! ¡Kuyi! ¡Mira! ¡Me ha salido cola de sirena! ¡Y no sé lo que me pasa! ¡Cada vez me encuentro más mareada y sin fuerzas! ¡Necesito agua! ¡Tengo que ir a la piscina! ¡Cada vez tengo menos fuerzas y me encuentro peor! ¡No! ¡No fueron las personas! ¿Qué puedo más, Cuyi? ¡Me queda muchísimo! ¡No sé si lo conseguiré! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡La cabeza me da mil vueltas! Cuyi... Cuyi, necesito ayuda. Necesito ayuda. ¡Los戴 en el otro lugar! ¡Me muen! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Hermelé de agua! ¡No puedo más! 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 Tiene que... ¡Nos vemos más! Muchísimas gracias, chicas. Me habéis salvado la vida. Me jodas a la Sacuyi, que fue el que nos avisó. Gracias, revoltoso repeludo. Eres el mejor perrito del mundo mundial. Estás bien, revoltosa. ¿Necesitas algo? Ya me encuentro muchísimo mejor. ¡Pero me ha entrado un hambre de muerte! No te preocupes, revoltosa. Te lo traemos ahora mismo. ¡Es Peter Pan con queso! ¿No me puede ver así? ¡Revoltosa! ¡Estás ahí! ¡Oh, no! Si descubre que tengo cola de sirena, va a pensar que soy un bicho raro y nunca se va a enamorar de mí. ¿Qué hago? ¡Hola, revoltosa! ¿Qué? ¿Dándote un bañito? Sí. Con este calorato no me extraña. Venía a preguntarte una cosa, pero ahora que te veo ahí tan fresquita, puedes esperar para luego. ¿Me invitas a meterme contigo? ¡Me encantaría darme un chapuzón! Bueno, es que ya me salía. ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Venga, sal! ¡Y te cuento lo que venía a decirte! ¡Sí, sí! ¡Voy! ¡No puedes salir! ¡Cógete, que te ayudo! Mientras nadaba, se me ha roto el bañador y se me ve el... Bueno, ya sabes, que me da vergüenza que me veas. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Perdón! ¡Mira, te espero aquí sentado! ¡Y no te preocupes que no voy a mirar hacia ti! ¡Gracias! ¡Revoltosos! ¡En menudo lío que me he metido! ¡¿Qué hago? ¡Quiero invitar a revoltosa a tomar un gran helado! ¡Yo me lo voy a pedir de tarta de queso! ¡Y de paso, que me cuente más cosas sobre ella! ¡Es que cada vez me cae mejor esta chica! ¡Aunque es tan rarita! ¡Bien! ¡Por allí vienen Malena y Carla! ¡Revoltosa como no sabíamos lo que comen las sirenas! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué ha de pitar para aquí? ¡Ha venido a preguntarme algo! ¡Y le he dicho que esperara allí para que no descubra mi cola de sirena! ¿Y qué hacemos? ¡No tengo ni idea! Además, no puedo salir del agua porque me pondría mala de nuevo. ¡Ya sé! ¡Te tapas con un hinchado! ¡Buena idea! ¡Revoltosa! ¿Te has cambiado ya? ¿Puedo mirar? ¡No! ¡Un momentito! ¡Es que todavía sigo en el agua! ¡Que todavía no te has salido! ¡Bueno! ¡Pues quédate ahí! ¡Tápate! ¡Que voy para allá! ¡Oh no! ¡Está viniendo! ¡Hola! ¡Malena! ¡Oli! ¡No sabía que tú también estabas en la piscina! ¿Qué haces vestida dentro del agua? ¡Ah! ¡Es que se me ha olvidado traerme el bañador! ¡Quería preguntarle algo a Revoltosa! ¡Por supuesto! ¡Preguntarle lo que quieras! ¡Es algo personal! ¿Te importaría dejarnos solos un minutito? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Que sí! ¡Sí me importa! ¡Estoy muy a mustita basada Revoltosa! ¡Revoltosa! ¡Vente a esta esquina! ¡Necesito privacidad para pedirte algo! ¡Oh! ¡Es que estoy atrapada! ¡Mira! ¡Malena no me deja salir! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pues nada! ¡Me voy! ¡Perdón por haberos molestado! ¡Chau! ¡Maldita cola de sirena! ¡Por su culpa Peter Pan con queso se ha enfadado conmigo! ¿Saben qué Revoltosa? ¡Que seguro, seguro que se le pasa! ¡Y si me quedo con esta cola de sirena para siempre! ¡Qué barbolosa! ¡El hechizo se acaba a medianoche! ¡Me acuerdo perfectamente! ¡Bueno pues a esperar me toca! ¿Hola? ¿Qué? ¡No, no! ¡Eso me lo inventé! ¡Sí, sí! ¡Vamos enseguida! ¡Malena corre! ¡Es mamá! ¡Al limpiar nuestra habitación ha cogido nuestros diarios y se ha enterado de tu clase! ¡Corre chicas! ¡Que como se entere de lo de las bromas de Navidad! ¡Se os cae el pelo! ¡Y de mí se querrá vengar! ¡Daros prisa! ¡Venga, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós Revoltosa! ¡Cuyi! ¡Vamos a nadar! ¡Qué bonita eres! ¡Revoltosos! ¡Ya no queda nada para las doce! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me no pierdas! ¡Me no pierdas! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Me encantan mis piernas! ¡Ahora mismo voy a casa! ¡A terminar con ese silbato! ¡Maldito silbato! ¡Me voy a deshacer de él ahora mismo! ¡Juji se ha creído que era una de sus pelotas y que estaba jugando con él! ¡Espero que no lo encuentre! Bueno, de todas maneras, él no sabe tocar el silbato y menos mal porque no me gustaría nada verle con cola de sardinita. ¡No puedo seguir comportándome como una gallina cobarde sabiendo que mi crush está enfadado conmigo! ¡Y es que no me extraña que lo esté! ¡La última vez que nos vimos estuve súper borde con él! ¡Pero es que no quería que descubriera que me había salido cola de sirena! ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¡Piensa, piensa! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora mismo voy a escribirle una carta para pedirle salir! ¡Y en cuanto termine voy a la quesería y se la doy! ¡Hola! Siento muchísimo lo que pasó entre nosotros y que te hayas enfadado conmigo. ¡Fue todo un error! Te escribo porque quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón. ¿Te gustaría salir conmigo? Mi sueño es que seamos novios. Si tú también me amas, vente al parque que está enfrente de la quesería dentro de media hora. ¡Allí te esperaré para poderte besar! ¡Ya está! ¡Revoltoso, ya está! ¿Creéis que me atrevería a dársela? ¡Me muero de la vergüenza! ¡Dadme muchos ánimos! ¡Dadme muchos ánimos! ¿Cómo? Pues, ¿cómo va a ser? ¡Dándome muchísimos likes al vídeo! Que todavía no estáis suscritos, pero ¿a qué estáis esperando? ¡Necesito toda vuestra ayuda! ¡Venga, rápido! Bueno, mientras os vais suscribiendo y dándome muchos likes, me voy a la quesería. ¡Deseadme mucha suerte! ¡Allí os veo! ¡Revoltosos! ¡Me tiembla todo el cuerpo de lo nerviosa que estoy! ¡Mirad! ¡Es que no me puedo creer que le vaya a pedir salir al amor de mi vida! ¡A mí que te van con queso! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Pero esto tengo que hacerlo por mí y por todos vosotros, que os quiero un montón. ¡Vamos al río! ¡Buenos días, revoltosa! ¿En qué puedo ayudarte? Yo... Es que... ¡Oh, no! ¡Con tantos nervios no me salen las palabras! Te... 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 Disculpa un momento, por fi. ¿Sí? ¡Hola, Peter! Soy yo, tu Vera Verita. ¡Hola, Vera! ¿Qué quieres? ¡Mi primavera! ¿Habrán vuelto juntos? ¡Ah, sí! ¡Cómo no! Mejor será que me vaya. Le dejaré la carta en la mesa para que la lea cuando termine de hablar con ella. ¡Chao! ¡Espera, revoltosa! ¡Sí, era tu prima! ¿Y qué pasa? Lo nuestro ya se acabó. ¡Ah! ¿Qué quieres un pedido de quesos? ¡Espera, que apunto la dirección! ¿Qué necesitas que te llegue el pedido de que te llegue el pedido antes de una hora? Veré qué puedo hacer. No te preocupes. ¡Adiós! Esto me huele a un truquillo de vera para que vaya a su casa. Pues no se va a salir con la suya. Voy a pedirle a mi sobrino que sea él el que le lleve el pedido. ¡Se me va a salir el corazón de lo rápido que me late! ¡Seguro que Peter ya ha leído mi carta! ¿Creéis que vendrá? ¿Creéis que nos daremos nuestro primer beso de amor? ¡Ay! ¡Me va a dar un ataque de tantos nervios! ¡Ya estoy aquí, tío! ¡Gracias, sobrino, por encargarte de llevarle los quesos a vera! En esa nota de ahí he escrito su dirección. ¡Toma! ¡Los 20 euros que me has pedido, pequeño estafador! ¡Un placer hacer negocios contigo, tío! ¡Adiós! ¿Y qué querría antes, revoltosa? La verdad es que el otro día fui un poco borde con ella. ¡Pobrecita, con lo maja que es! ¡Voy a escribirle una nota para que volvamos a ser amigos! ¡Hola, revoltosa! ¡No estoy enfadado! ¡Podemos quedar! ¡De Peter! ¡Esto ya está! ¡Cierro la que sería cinco minutos y voy ahora mismo a su casa a entregársela! ¡Deja los quesos ahí mismo! ¡Lo que no entiendo es por qué no ha venido Peter personalmente! Y yo qué sé. Mi propina, por favor. ¿Propina? Pues claro, los gastos de envío son 20 euros. ¡20 euros! ¡Qué pasada! Si tienes alguna queja, se lo dices a mi jefe. Pero vete sacando el dinero rapidito que tengo prisa. ¡Vale! ¡Toma! Muchas gracias. Que disfrutes de tus quesos. Pero no te los tomes todos de golpe y no te vaya a enterar diarrea. Me las piro. ¡Pero qué niño tan mal educado! ¿Y ahora qué voy a hacer con tantos quesos? Esto no ha salido como yo lo había planificado. Se supone que tenía que venir Peter personalmente y yo le besaba. ¡Hola! Siento muchísimo lo que pasó entre nosotros y que te hayas enfadado conmigo. ¡Fue todo un error! Te escribo porque quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón. ¿Te gustaría salir conmigo? Mis sueños que seamos novios. Si tú también me amas, vente al parque que está frente a la quesería. ¡Dentro de media hora! ¡Allí te esperaré para poderte besar! ¡Pobrecito! ¡No puede vivir sin mí! ¡Claro que no me extraña porque soy un mojocito! ¡Pues sabéis qué! ¡Que no pienso ir al parque este! ¡Si quiere un beso mío, que sea él el que venga arrastrándose hasta aquí personalmente! ¡Vaya! ¡No está revoltosa en casa! ¡Me hubiera encantado dársela en mano! ¡Se la dejaré aquí para cuando vuelva! ¡Revoltosos! ¡Ya llevo esperando más de tres horas y Peter no ha venido! ¡Está claro que pasa de mí! ¡Tengo el corazón hecho añicos! ¡Lo mejor será que me vaya a casa! ¡Qué contenta se va a poner revoltosa cuando vea mi nota y sepa que no estoy enfadado con ella! ¡Seguro que me llama en cuanto la lea! ¡Pero será cobarde que no ha tenido el valor de decirme a la cara que pasa de mí! ¡Y yo como un monigote esperándole durante horas en el parque! ¡Prefiero no leerlo! ¡Seguro que no va a poner nada bueno! ¡En cuanto me llame revoltosa, le voy a llevar a tomar un helado a la heladería! ¡Es mi helado favorito! ¡El de tarta de queso XXL! ¡Con minutos de más carpone! ¡Seguro que le encanta! Creo que no tenía que haber sido tan impulsiva y romper la carta de Peter ¿Y si no ponía que pasaba de mí? ¿Y si era una disculpa o una explicación? ¡Necesito leerla ahora mismo! ¡Me encontraré todos los cachitos! ¡Se han volado! ¡Hola revoltosa! ¡Hola revoltosa! ¡Estoy enfadado! ¡No podemos quedar! Guji, ¿quieres que te cuente un secreto? Creo que Peter Pan con queso está empezando a sentir algo por mí Lo noté el otro día en la quesería Era su forma de mirarme ¡Su sonrisa! ¡Estoy tan feliz que me encantaría dar un montón de saltos! ¡Vamos corriendo a la cama elástica! ¡Vamos! ¡Toni! ¡Toma tu pelota! ¡Toni! ¡Vais a alucinar con lo que tengo en la bolsa! ¡Pero es que no puedo soportar que mi ex, Peter, se esté enamorando de otra! ¡Y muchísimo menos que sea de mi prima revoltosa! ¡Necesito saber si Peter ya me ha perdonado por haberme pillado ligando con su amigo! ¡Y para eso voy a disfrazarme de alguien anónimo para ir a espiarle a su tienda! ¡Por eso tengo gafas, pelucas, bigotes y muchísimas otras cosas! ¡Revoltosos! ¡Me encanta saltar! ¡Pero sabéis qué es lo que me gusta más de más de más! ¡Que os suscribáis a mi canal y le deis un like al vídeo! ¡Y yo mientras tanto sigo saltando un poquito con Cuyi que es súper divertido! ¡Cuyi que te mía, que te mía! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, que te mía! ¡Corre, corre, corre, Cuyi! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Qué mareo! ¡Soy yo, Vera! ¡Seguro que no me habéis reconocido con este disfraz! ¡Voy a entrar a enterarme de todos los secretos de Peter! ¡Podéis acompañarme, pero no hagáis nada, nada de ruido! ¡Shh! ¡Buenos días! ¿En qué puedo ayudarle? Perdone usted, es que este libro está súper interesante, lo ha escrito una amiga mía. Pero, ¿es amiga suya, la tal, revoltosa Recoletas, es solo amiga o hay algo más entre vosotros? Pues le voy a confesar un secreto, la verdad es... Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. ¿Sí? Hola, tío Peter, soy yo otra vez. Pero mira que eres pesado sobrino. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no pienso ir a esa fiesta de disfraces? Que no, no, no y no. ¡Jamás de los jamases! ¡Pero si va a ser la leche! ¡Será la bomba para ti! ¡Odio los disfraces! ¡No pienso ir disfrazado! Pues tú irías de queso gigante. ¡Muchísimo peor! El queso es algo sagrado para mí. ¡Ir disfrazado de queso es como un insulto! ¡No, no, no, hijo de que te no! Y te tengo que dejar, que hay un cliente esperando. ¡Chao! ¡Vaya! Por culpa de mi sobrino no he podido atender al señor este. Bueno, mejor. Así me pongo a leer un rato. ¡Se me ha ocurrido una idea genial! ¡Ya sé cómo hacer que mi Peter se olvide definitivamente de mi prima revoltosa! ¡Mirad el cartelito que tengo para revoltosa! ¡Cierta de disfraces en el recinto de la piscina! ¡Organízala quesería para recaudar! ¡Fazos para los perros abandonados del barrio! ¡No olvides tu disfraz de queso gigante! ¡Hoy a las seis! ¡Pieter va a dar una fiesta de disfraces de queso para ayudar a los perritos abandonados! ¡Qué buena persona es! ¡Siempre está pensando en los más necesitados! ¡Qué ilusión! ¡Sí, sí! ¡Claro que me voy a disfrazar de queso! ¡Ahora solo falta entregarle este otro cartelito a mi Petercito! ¡Ah, qué bien que haya vuelto! ¡Disculpe por no haberle atendido antes como es debido! ¡Mi sobrino, que es demasiado insistente! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Qué tipo tan extraño! Tengo la sensación de haberlo visto en alguna otra ocasión, pero ahora mismo no caigo. Manifestación, para que cierre la quesería, debido al mal olor de los quesos. Para protestar, ven disfrazado de queso gigante al recinto de la piscina. ¡Hoy a las seis! ¡Oh, no! ¡Carla, qué te parece vivir fran! ¡Genial! A Peter le va a encantar. ¡Qué nervios! ¿Qué hora es? Las cinco y media. ¡Me voy ya! ¡Que quiero llegar la primera y ya casi es la hora de la fiesta! ¡Adiós, revoltosa! Esta vez sí o sí vas a enamorar a Peter. ¡Chao! ¡Menudo enfado que tengo! ¿Pero a quién se le ha podido ocurrir convocar una manifestación en contra del queso? ¿Del queso? ¿Del queso? ¿De mí? ¿De mi casería? Voy a llegar lo antes posible para montarle una muy gorda al loco ese. ¡Pero será posible! ¡Qué locura! ¡Revoltosos! Todavía no ha llegado nadie. ¿Cuándo vendrá Peter? ¡Me muero de los nervios! Es que seguro que cuando me ve así vestida, se enamora de mí inmediatamente. ¡Por ahí viene! ¡Hasta luego, chicos! ¡Deseadme suerte! ¡Hala! ¡Te gusta mi disfraz! ¡Es de queso gigante! ¡Revoltosa! ¡No me puedo creer que seas tú! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Estoy aquí para apoyar la causa! ¡Seguro que viene muchísima gente! ¡Esto va a ser un gran éxito! ¡Pero nunca imaginé esto de ti! ¡Y menos aún en estos últimos días que empezaba a pensar que eras una persona especial! ¡Pero si he venido es porque estoy 100% a favor de la causa! ¡Si hasta me he disfrazado de queso gigante! ¡Adiós, revoltosa! ¡P-P-P-P-Pero ¡P-Peter! ¡Oh, no! ¡Creo que no le ha gustado nada de nada mi disfraz! ¡Pero si mola mucho, ¿verdad? ¡Igual no era su queso favorito! ¡Oh, me tenía que haber puesto crema de queso en vez de desodorante! ¡No sé qué hacer! ¡Qué lío tan grande! ¡Es Peter! ¡El amor de mi vida! ¿Qué querrá? Por favor, por favor, por favor Que sea para pedirme salir o hacer algo juntos ¿Hola? Hey, revoltosa Soy Peter ¿Te pillo bien para hablar? Sí, sí, claro Si tienes lío, te llamo luego, cuando puedas ¡No, no! ¡Soy todo tuya! Es que me gustaría pedirte una cosa Lo que sea, Peter, lo que sea Pues verás Uf, no sé cómo decírtelo Dios mío, creo que se me va a declarar ¡Dime, dime! Es que me da mucha vergüenza pedírtelo Para nada, para nada Tiene algo que ver con el amor ¿Cómo lo has adivinado? Yo es que... Bueno, que yo también Ya sabes Tú... Bueno, ya sabes a lo que me refiero La verdad es que no Pues eso, por lo que me has llamado Ah, sí, claro La verdad, estoy hecho polvo Desde que discutí con tu primavera Por pillarla ligando con mi amigo Claro, se portó fatal Sí, ya lo sé Es de locos Pero es que la verdad es que sigo pillado por ella Me gustaría que volviéramos juntos He pensado que como tú eres su prima Igual me puedes ayudar a que volvamos a salir juntos ¿Crees que querrá? Revoltosa ¿Sigues ahí? Sí, sí, claro Es que me he quedado... Cuenta conmigo Eres una verdadera amiga No veas lo mucho que te lo agradezco Claro, Peter Para eso están los amigos ¡Qué guay! Lo dejo todo en tus manos Gracias de nuevo, Revoltosa No sabes lo feliz que estoy De nada Te dejo Que con tantos nervios me ha entrado un hambre terrible Me voy a hacer un bocata con uno de mis quesos favoritos ¿Quieres que te prepare otro a ti? No, no Muchas gracias Adiós Me he quedado hecha polvo ¿Y yo? ¿Tonta de mí? Que pensaba que me llamaba para pedirme salir No me lo puedo creer Eso me pasa por cobarde Si es que ya hace mucho tiempo que debí decirle que estoy loca por él Chicos, hagamos un trato Si este vídeo llega a los 100.000 likes Os prometo que le digo que le quiero Y que seamos novios Venga, venga chicos, dadle un gran like Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo Ojalá se cumpla pronto mi sueño de besar a Peter Lo que me parece muy fuerte Es que sea yo, precisamente yo La que tenga que hacer que mi prima Vera vuelva con él Además, si ya casi ni nos hablamos La verdad es que la echo de menos Bueno, voy a llamarla Y así le pregunto qué es de su vida A lo mejor está saliendo con otro chico Y aquí se acaba para siempre La historia de amor entre mi crush y mi prima Vera ¡Revoltosa! ¡Cuánto tiempo sin saber de ti! ¿Qué quieres? Hola Vera Nada, saludarte y saber qué tal te va Pues me va muy bien ¡Hala! ¡Adiós! Espera, espera, no vuelves ¿Qué? Volvamos a ser amigas Yo no soy amiga de las robanobios Es injusto que digas eso de mí Yo no fui la causante de que vosotros rompierais Además, te llamo porque Peter me ha pedido Que le ayude a que vuelvas a salir con él ¿Ah, sí? Sí, le sigues gustando Pues yo ya paso de él Te voy a contar un secreto Pero prométeme que no se lo vas a decir a él Tienes mi palabra Estoy saliendo con un chico súper guapo Es Lomar Se llama Genaro Y trabaja en el gym que está enfrente de mi casa No te puedes imaginar lo mamadísimo que está Eso es genial Me alegro mogollón por ti Lo siento por Peter Que se le va a romper el corazón en cuanto se lo diga Es que no vas a decírselo Es un secreto que te acabo de contar Y los secretos no se cuentan Y tú eres mi amiga, ¿verdad? ¿O no serás una chivata? No, no, claro ¡Tuchitón! ¡Qué calladita estás más guapa! Por cierto Gracias por contarme que sigue por mí Por fin voy a poder vengarme de él por cortar conmigo ¡A mí nadie me deja! ¡Oh no! ¡La que he liado! ¿Pero quién me manda a mí meterme en estos enredos? Necesito vuestro consejo ¿Qué hago? ¿Le digo a Peter que mi primavera se quiere vengar de él? Pero si le he prometido que no voy a contar nada de su secreto ¿Qué hago? ¡Qué nervios! ¿Habrá conseguido revoltosa que Vera quiera volver a salir conmigo? Estoy deseando tenerla otra vez entre mis brazos y decirle eso de mi Vera Amberita, mi amorcito de Roquefond ¿Veis esto? ¡Es un quesito! ¡Es un quesito! Peter adora los quesos, pero detesta los quesitos Voy a ir a la quesitos, voy a ir a la quesería, le voy a pedir que me dé un beso y cuando vaya a hacerlo le meteré el quesito en la boca que es lo que más le repugna del mundo En ese momento le diré que nadie corta conmigo, que tengo novio y que es muchísimo más guapo que él Seguro que se pone a llorar Me voy a la quesería, que mi venganza no puede esperar Este debe ser el gimnasio de Genaro, el novio de mi prima Ya sé cómo solucionar todo este lío Es verdad que le prometí a mi primavera que no le contaría nada a Peter Por eso voy a hablar con su novio para que la convenzca de que no se venga de Peter y le rompa el corazón Venid conmigo, ojalá esté dentro Ya estoy aquí, esto no os lo podéis perder porque va a ser épico Como siempre decía Cleopatra, la venganza es un plato que se sirve frío Hola, estoy buscando al Genaro Sí, soy yo, ¿qué quieres? Es que Vera, como su ex, sigue enamorado de él ¿El de la quesería? Sí, ese, es que... ¿Que está enamorado de mi chica? ¡A este me lo cargo yo! ¡No, no! ¡Que lo has entendido mal! ¡Ahora sí que la he liado parda! ¡Pobre Peter! ¡Vera! ¡Qué súper sorpresa tan, tan, tan maravillosa! ¡Hola, Peter! Me ha dicho revueltosa que quieres que volvamos a salir ¿Es eso cierto? Sí, siento muchísimo que nos peleáramos y que me comportara como un verdadero idiota Jamás debí dejarme llevar por los celos ¿Me perdonas? ¡Claro que sí, tontorrón! Me molas mucho ¿Y tú a mí? ¡Oh! Mi Vera, Verita ¡Cierra los ojos y bésame en los labios, Peter! ¡Vera! ¡Genaro! ¿Qué haces aquí? ¿Genaro? ¿Qué estabais besándoos? En eso estábamos, pero nos has interrumpido ¿Quién eres? ¡El novio de Vera! Pero si acabamos de volver ¡Te vas a enterar de por qué me llaman puños de hierro! ¡Vera! ¡Me has roto el corazón! ¡Me están entrando ganas de... ¡Bua! ¡No llores, chiquitito mío! ¡Que solo te quiero a ti! ¡Vera! ¡Calla! ¡Que por tu culpa se ha puesto triste mi campeón! ¡Anda, amorcito! ¡Vamos fuera que te lo explico todo! ¡Yo lo flipo! ¡Pero puedes dejar de llorar ya! ¡Que me estás poniendo nerviosa! ¡Y menudo numerito que me has hecho delante de Peter! ¡Qué vergüenza! ¡Va a pensar que eres un llorón! ¡Yo no soy ningún llorón! ¡No te aguanto más! ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Vera! ¡No te vayas! Peter, ¿estás bien? ¡Sí, sí, sí, claro! ¡Uf! Es que está el novio de Vera ahí fuera llorando y pensé que habría ocurrido algo terrible! ¿Qué ha pasado? ¡Pues es que todo ha sido muy raro! Lo que me ha quedado claro es que Vera quiere más al tipo ese que a mí. Lo siento, Peter. Sé lo mucho que te gusta mi primavera. ¡Me gustaba! Quise darle otra oportunidad. Pero está claro que esa chica no es trigo limpio. Lo mejor será olvidarme de ella para siempre. ¡Sí, Peter! Tú te mereces a alguien que te quiera de verdad. Una chica con el corazón enorme, que te llene de amor y sonrisas. ¿Tienes alguien que te haga sentir el revoloteo de cientos de revoltosas mariposas? Tienes toda la razón del mundo, revoltosa. Gracias por abrirme los ojos. Por cierto, no tendrás a otra prima para presentarme, ¿verdad? ¡No! Mira qué rarita revoltosa. ¿Qué culpa tendrá ella de no tener una prima? Menudo disgusto se ha llevado por no poder ayudarme. Ella sí que es una amiga de verdad.